¡Hola! Poco se habla, el podcast de Brittany Chuso Jones con el que estarás de hashas todo el mundo. ¡Hola a todos! ¡Cómo me encanta tener esto tan navideño y tan bonito! Cuéntame la verdad. Chuso quiere estirar lo que viene siendo la Navidad hasta que nos muramos. Yo la temporada 2 la empezaría también con la Navidad. Todo, todo muy navideño. Me encanta la Navidad. Bueno, estos Poco se habla. Yo soy Ana Brito, del siglo de Britten. Yo soy Chuso Jones. Y acuérdate de beber con vida el resto de tu vida o tendrás años de mala suerte. ¿Por qué? Porque con vida te da... ¡Vida! Joder, podrías haberte currado. Mira cómo suena. El sonido de la felicidad. El sonido de la vida. El sonido. Vamos a brindar porque estamos ya en no sé en qué día vivimos. No sé... Diciembre. X. Y ya Nochebuena se acerca, todos estos eventos que me encantan. A Chuso le encanta Navidad y yo soy más tipo Grinch. Pero bueno, ya hablaremos de eso porque os adelanto que vamos a tener... Estoy muy navideño porque la invitada de hoy es muy navideña también. Y además viene vestida sorpresa. Delisurprise. ¿Cómo? Sí, yo lo sé. Yo sé cosas. Es que tú como no sabes cosas, pues yo soy la que sabe a alguien en esta relación. Bueno, el poco de habla sana de esta semana es mío. Vale. Porque está en color... Azul. Blue, vale. Que azul es Ana. Vale. ¿Vale? Puto del tónico de mierda. Efectivamente. No lo he dicho yo, pero es lo que pienso. Sí, lo digo. Total. Como diría Alexinos, ¿vale? Entonces, esa gente que no se lava el pelo, poco se habla de la gente que no se lava el pelo y utiliza en detrimento de... ¿Sabes lo que significa en detrimento? Te lo tengo que explicar. En detrimento del champú, champú en seco, hasta el punto... Es que te pega usarlo, ¿verdad? Bueno, ya a ver. Entonces, hasta... Cruci, cruci, cruci. Vale, cruci, cruci. No he terminado. Hasta el punto de que ya es como que no se daban el pelo porque solo usan el champú en seco. Eres un guarro. A ver, yo entiendo que el champú en seco... Es una solución puntual. Efectivamente. Luego no puedes estar... Claro, hombre, llevo cinco días sin ducharme, champú en seco. Claro, no. Eso no está permitido. Rastafari. Vale, arroba. Conoce a mucha gente que haga esto porque si es tu poco se habla de la semana es porque tiene gente a tu alrededor. Lo he visto online. Amigos. Lo he visto online. No te metes tú a ver. Y es más, voy a dar iniciales, dos iniciales de dos Influencers en donde lo vi. Donde una... Eso te lo digo y te lo juro que no me lo estoy inventando. Donde una decía en las stories a la otra. Yo, a diez días sin ducharme. Arroba M.F.R le decía. O sea, una... María Furiales. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aprende a hablar. Hay una que se llama María Furiales. Sí, María Furiales. Fenomenal. Pues entonces, una le decía que no era esa. Otra, que es que su nombre es V, porque no me sé el apellido, lo siento. Verdelis. Que no, Tronqui. Que no es Verdelis. Victoria. ¿Tú crees que Verdelis y María Furiales son amigas? Pero María Furiales... No lo he dicho. Yo no lo he dicho. ¿Se llama así o no? No. Yo no voy a decir el nombre. Es que has dicho M.F y producción... No, M.F R, he dicho. El caso es que ella no es... Te estoy diciendo, V sube un story y le dice, arroba M.F R, gracias por recomendarme el champú en seco. Conclusión. ¿Qué saco yo de aquí? Digo, ah, aquí las dos utilizan el champú en seco. ¿Cuánto tiempo pasa? Esto todo es mi puta cabeza, claro. No, ¿cuánto tiempo pasa entre que estas dos pavas se duchan, inclusive el hairstyle, y utilizan el champú en seco? Que nos lo digan. Yo quiero saberlo. No, yo quiero saber quién es M.F R. No, pues yo no te puedo dar todo en esta relación. A ver, producción lo sabe. Claro, es que lo sabemos todos menos tú. La gente en casa sabe perfectamente quién es M.F R. Bueno. Es influencer. Yes, she is influencer. Yo la conozco personalmente. Entonces yo, en cuanto la vea, le voy a decir M.F R. La vas a moñear, no la vas a moñear. Primero le voy a coger el pelo y le voy a decir, a ver a qué huele esto. Como a qué huele las nubes, pues a ver a qué huele el pelo de M.F R. Y luego le voy a decir, es que yo tengo dudas, M.F R. ¿Esto se echa con el pelo sucio o medio...? Lo peor es que tengo uno en casa que me regalaron de una marca, que no puedo decir el nombre porque no me ha pagado, pero... Bueno, aquí decimos todas las marcas. Pero es que no me acuerdo de la realidad. Aquí somos amigos de la realidad. Pero no a la fuera de coñas. Mira, el champú en seco de Lash es muy bueno. Ahí lo dejo. No, es que yo no entiendo lo del champú en seco. Pues es por si de repente te ha salido un poco de brillico en algún lado. Yo entiendo que te echas un poco, entonces te lo matiza y le da un mejor aspecto. Pero sigue estando guarro. Sigue estando guarro. O sea, eso es como si te maquillas la ojera. Depende del pelo graso de cada uno. Claro, eso es como si te maquillas la ojera. Sigue habiendo ojera. Sigue habiendo ojera. Yo la... Eres un oso, panda. Y tú no lo aceptas. ¿Vale? Pero si la... Porque la ojera no se va. O sea, la ojera no se va. ¿Vale? Ahora, el champú. Novedad. Sorpresa. Exclusiva. Limpia el cabello. ¿Vale? Entonces, si sabes que el champú te va a limpiar lo que viene siendo el cogote, ¿por qué dices? No, mejor. Ve a utilizar otro producto que no limpia. Porque hay mujeres que tienen el pelo muy largo y entonces les da pereza después secárselo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que se lo corten. Que se lo corten. Mira yo qué guapa estoy. MFR. Córtate el melenoncio. No, que nos lo diga. Que nos digan V. Y V, desde que MFR. Lo ha dicho, lo usa. Lo ha dicho. No es que lo usa. Es que nos ha vuelto a duchar en su puta vida la V. Claro, esa es mi teoría. Por supuesto, inventada. Inventada porque yo no tengo datos. Es que se me pega la malicia. Bueno. Claro. Que nos vamos con el champú en seco. Yo estoy nervioso, Ana, porque hoy viene a visitarnos Leticia Sabater. ¡Yes! A ver y rando el aplauso. ¡Vamos! Vamos, aplauso. Viene a presentarnos su villancico. Ojo, cuidado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dilo. Lo va a decir ella ahora aquí. Ah, joder. Porque lo está petando. Vale. Yo quiero que ella nos dé todos los datos. Pero su villancico lo está petando en las redes. Porque todas sus canciones lo petan en las redes. Ella al final hace... Hace virales. Hace himnos. Hace himnos. Ana, no me pongas caras. Bueno, decide himnos. Será hits. Creo que quieres decir hits. No, hits a ella se le quedan más. Un himno... Un himno es... ¿Qué es un himno? Pues un himno es la salchipapa. Salchipapa, tuya tienda y yo papa. Tiqui, 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 taca, taca, taca. Tiqui, 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 taca, taca. Bueno, ahora... Esto es un himno. Vale. Aquí, en China y en todos lados. No vamos a empezar a hablar de los chinos. Ella es creadora de himnos. Y es, aparte de creadora de himnos, escritora, colaboradora de televisión, presentadora. O sea, ha escrito hasta libros. Claro, me sorprende, la verdad. ¿Cómo? No, que no te sorprenda tanto. Claro, si lo has escrito hasta tú. Yo tenía una... Es que aquí damos una foto de todos los escritores. El mejor libro de tips de limpieza, el método Haspao. Haspao. Lo tenéis ya en todas las librerías. Arroba PNR Vertes. A la gente le están cantando PNR Vertes de mi tierra, por cierto. Ya estamos. De Cartagena. Bueno, te tengo que decir que yo veía Desayuna con Alegría, que lo hacía ella en 1990 y algo. Claro, cuatro, que era cuando naciste. Que yo era chiquitico y yo la veía a ella. O sea, ella para mí ha sido un referente en mi vida. Porque cuando empezó, yo la veía a ella de pequeño. De una gente a mí tomándome mi colacao con la vaticada. Que dejes de dar marcas. Que las marcas son nuestras amigas, fijo. Pues yo no las veo haciendo amistades. Que me encanta Leticia. ¿Tú tienes ganas de conocer a Leticia? Sí. Pues con todos vosotros, Leticia Somote. ¡Bienvenida! Oye, Leticia, estoy emocionada de tenerte aquí. Te lo digo en serio, se lo he dicho a Ana. Sí, es verdad. Yo veía tus programas de televisión, te he seguido muy de cerca. Me encantan los hits y los signos que has hecho durante estos años que se te viralizan todos. Últimamente, que además ha habido más... Antes eran como solo verano y ahora también navidad. Verano y navidad. O sea, que por lo que veo, te has criado mis pechos, ¿no? Está clarísimo. Así eres de epibonazo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entendemos todo. Ahora lo entendemos. Claro. O sea, no te das cuenta, ¿no? Pues sí, se podría decir, porque me he criado contigo. Y qué vienes a presentarnos hoy. Porque a mí me está en el cerebro lo que está pasando en las redes. Se ha viralizado un nuevo himno de Leticia Sabaldés, que se llama Papá Noel, lléname el tanque. No, no, la verdad... Sí, la verdad que está teniendo muchísimo éxito en la canción. Y la verdad es que... Mira, yo creo que era la canción que había que hacer, era el temazo que había que hacer, teniendo en cuenta que la luz y la gasolina ha subido. Ha subido de cojones. Es que tratas temas también muy de... Claro, muy de actualidad, que era lo que yo quería que fuera, además de cachón de divertido, ingenioso, actual y moderno. Claro. Porque a lo mejor aquí alguien de Lopus de repente dice, lléname el tanque y empieza, ah, nos está faltando, no sé qué. Claro, pero es que nosotros para los del tanque no trabajamos. Claro. ¿Lo entiendes? O sea, nosotros... O sea, mi público es un público especial, diferente... Bueno, y bromista. Y sobre todo no está reprimido. Muy bien, eso nos gusta. Nuestro público es muy así, ¿eh? Sí, es verdad. Un público bonito, sano... No, coño, el típico público que le gusta divertirse, pasárselo bien, cachondo, que no tiene complejos, que no tiene vergüenza, que no tiene miedo al ridículo, que se sabe desmelenar cuando se tiene que desmelenar y que luego en la oficina o en su trabajo son tíos serios y de 10. Es que hay que saber dónde hay que estar. O sea, nosotros, no hay que estar reprimidos. Nosotros, Leticia, nosotros somos así. Somos así, claro. Oye, me encanta en la letra, hay una parte de la letra que me encanta que es mete la manguera para que me arranque. Bueno, es que... Desarrolla. 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 Pues mira... ¿Está basado en hechos reales? A ver... Sí, siempre he estado basado en hechos reales. ¿Cómo? A ver, en mis canciones siempre hay dobles sentidos en todo. Claro. Dobles sentidos, ¿no? Me encanta. Yo creo que los dobles sentidos son muy importantes en la vida. Entonces, en este caso, por un lado es... A ver, es Papá Noel llenado del tanque que ha subido en la gasolina de cojones y así me haces un regalo de Navidad potente. Volvamos, menos de 100 pavos, no llenas el depósito hoy en día. Eso es verdad. Y o Papá Noel llenado del tanque... El otro. Y luego vamos a la siguiente. ¿Qué? Mete la manguera para que me arranque. Pues esa es... Ya sabes, mete la manguera donde quieras. Poder meterla en el coche, pero también me la puedes meter a mí. Pura metáfora. Poesía. Me está encantando. Me está encantando. Que te quiero decir... Estamos entendiendo. Una pregunta, Letitia, que esto no sé si lo haces tú o no. ¿Tú escribes las letras? Te escribo todas las letras, sí. O sea, tú compones todas tus canciones. Todas. Y además te voy a decir una cosa. Son las que mejor funcionan al final. Más que te la den escrita, ¿no? Sí, más que me la den escrita, fíjate. Pero normalmente, a ver, cuando me dan escrita una canción, al final es una canción que es muy parecida a la de todos. A las normales de todos. No tiene ese toque personal tuyo. No tiene ese toque personal, sabes, que las hace, pues yo creo que es entre frikis, cachondas, divertidas. Entonces, ese toque funciona mucho. Luego en mis conciertos. Voy a lanzar una pregunta, me voy a atrever. A ver. Tú que has estado siempre en el ojo de mira, con gente muy importante a lo largo de toda tu carrera profesional, ¿podemos dar iniciales? Somos muy de iniciales en este programa. ¿De gente que te haya llenado el tanque? ¡Bueno! La Ana, esas cosas no se preguntan. Yo que sí, venga, solo iniciales. Una inicial. Venga. O varias. Pero si es que da igual qué iniciales te diga, si no vas a saber quién es. No, pero conocido. Hombre, conocido, claro. Siente del panorama que digas tú. Es que no vas a saber quién es. ¿Por qué? ¿Porque está muerto? No, no, no es porque esté muerto, sino porque, fíjate, ¿cuántos empiezan por P? ¿Cuántos empiezan por S? No, P punto y el apellido. Ay, sí, hombre. El apellido no lo puedo dar. No, la inicial del apellido. Claro, no, no. Por ejemplo, yo sería A punto B. Chuso sería X punto Rota. S punto D. S punto D apuntamos. Por ejemplo, S punto D. S punto D. Sergio Dalma. ¿Qué? No, no. Hasta luego. ¡Feliz Navidad a todos! Sí, sí. ¿No? Bueno, claro, no vas a decir que sí, está llenando el tanque. No, para nada. Bueno, ese punto D. Puede ser Sergio Dalma. Ese punto D. Es que, por eso te digo, a saber, a saber. Ese punto D. Ya está, ahí lo dejo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Me encanta que nos des iniciales. Fíjate, tú piensa, tú piensa que yo el primer novio lo tuve a los 14 años, así que imagínate el recorrido que llevo y la cantidad de novios que puedo haber tenido. No, claro. Y la cantidad de tanques que se han llenado. La cantidad de tanques que se han llenado. La cantidad de tanques que se han llenado. Y la cantidad de tanques que se han llenado. Claro, especialmente. Oye, y tú, por ejemplo, para componer, ¿tienes algún ritual? ¿Cómo te sientas componer? Yo, por ejemplo, me gusta escribir con una copa de vino blanco. ¿Qué ritual le haces para crear estos hits? Pues mira, yo, por ejemplo, para componer, a ver, lo primero que tengo que estar es muy aburrida. Porque si no estoy muy aburrida, el problema es que no hay manera de que me concentre. Eso sí, si estoy muy aburrida, digo, bueno, pues venga, voy a escribir. O sea, es que a mí me explota el cerebro cuando escucho, por ejemplo, la salchipapa en Mr. Polisman. O sea, digo, ¿cómo cojones se le ha aburrido esto? ¡Aburrimiento! O sea, ¿cómo se te ocurre eso? Hasta luego. Es una genialidad, te lo digo en serio. No, la verdad, a ver, a ver, la verdad es que, aunque no lo creas, es mucho más difícil hacer una canción de ese tipo que una normal. Porque es que al final, una canción normal, ya sabes, te amo, te echo de menos, lo de siempre, ¿entiendes? Lo mejor de las suyas, que yo creo que por eso es mucho más difícil, es porque es que todas, cada frase tiene un doble sentido. No, no, cada frase tiene un doble sentido. Es que eso te va explotando el cerebro, te vas escuchando frase en frase y te explotas el cerebro. Claro, claro. Cada frase tiene un doble sentido. Y os habréis dado cuenta que, por ejemplo, en esta hago una mención al polvorrón y, claro... Polvorrón fue la anterior. Claro, cuando digo todo, claro, todo mucho cachondeo, pero, a ver, esta canción lo gracioso que tiene es que, vamos a ver, en todas las fiestas, a ver, siempre está la típica oficina, ¿no? Sí. O sea, porque además, es que mis canciones, todos los oficinistas, todos, se las ponen... A mí siempre me lo dicen, que cuando se relajan, se las ponen para armar cachondeo y tal, ¿no? Bueno... En la oficina. Y que entonces, entonces yo siempre digo, vamos a ver, las oficinas están todo el año, en general los tíos... Buah, me voy a tirar a la secretaria, que está buenísima, mirándole al culo lunes, martes, miércoles, todos los días. Y entonces, bueno, por fin, en la cena de empresa de Navidad, voy a beber a costa del jefe todo lo que pueda y le voy a follar a la secretaria. Eso es así. Bueno... Es que eso pasa siempre. Bueno, a la secretaria, a la compañera de redacción, a quien sea. Pero, ¿qué pasa? Que llega la fiesta, por supuesto, se coge tal pedo del 10 que, por supuesto, otro año sin follar. Claro. Tonto, que eres tonto. Eso pasa año tras año. O sea, y se tiene que poner la canción antes de irse a dormir y al cico. Claro, claro. Papá no es llena de canciones. Claro, no, tiene que ponerse la canción antes de ir a la fiesta, a la fiesta, para contenerse un poquito. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo. Perdona, ¿qué? Que es, son, son, no es, los videoclips. La producción de los videoclips. Bueno. ¿Por qué siempre croma? Aparte... ¿Por qué no salimos de croma? Pues mira, muy sencillo. ¿Por qué es barato? No. No. A ver, los cromas es que te permiten la posibilidad de llegar a donde quieras. Y de crear. Yo soy súper fan de los cromas. Quiero sacar en el espacio. Oye, perdóname, perdóname, pero Justin Bieber ha hecho cromas. No, no, no. Ha tenido cromas en sus vídeos. Pero me gustan más los críos. Y Michael Jackson. Michael Jackson utilizaba mucho croma. O sea, que es que yo creo que no hay que pensar en, ay, es que es más barato, más caro. No, no, vamos a ver. Si no nos funcionara, no los utilizaríamos. Pero si es que aparte ya no es por caro, ¿no? Es que a mí el momento croma, es que yo soy muy fan del croma. Yo también. O sea, yo en mis vídeos no soy croma. No, coño, es que puedes llegar a donde quieras con las cromas. Yo me he dado un aspecto de cutre, pero estudiado. Claro, exacto. Da como un toque cutre, pero estudiado. Claro, no, no. Claro, es que nosotros cada toma no es como la estudiamos. Porque has dicho que grabas en dos días el videoclip. O sea, que no llegas ahí y te pones a bailar y... No, no, lo que pasa es que, bueno, lo grabas en dos días, pero lo tienes muy bien pensado desde antes. O sea, muy bien pensado porque son tomas, pues eso que son... Tienes que pensar en el baile. Son tomas que son muy especiales, claro. O sea... Eres el director creativo. Obviamente. Eres tú. Yo, inocente o culpable, pero siempre soy yo. Pero el coreógrafa también no. Sí. También te montas tú tu coreografía. Yo lo hago todo, yo lo hago todo porque... Pues yo, por ejemplo, la coreografía de la Sachi Papa me la aprendí. Sí, bueno, esa es muy facilita. Bueno, la del tanque ya sabes cuál es, ¿no? Ah, no, la puedes... ¡Olé! ¡Claro, por favor! ¡Pictop,ictop,ictop! ¡Claro! A ver, ¿cómo es? Lléname el tanque, mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque, mete la manguera pa' que me arranque. ¡Eh, eh, eh! Papá Noel, lléname el tanque. ¡Yeah! Lléname el tanque. ¡Wow! ¡Mete la manguera pa' que arranque! ¡Pa' que me arranque! ¡Yeah! ¡Wow! Vale, ahora sí que sí, mi pregunta. ¡Esos abdominales! ¡Claro, te has puesto un bobo y no me los puedes enseñar! Oye, sabía que me lo ibas a decir cuando me lo he puesto, lo he pensado. Pero bueno, un poquito si se ve mejor o no. Vale. Necesito en mi vida eso. Cuidado porque son a cero. ¡Hostia! Yo también quiero. ¡Oye! ¡Hija! ¡Hostia! A ver, a ver, te voy a levantar. Voy a levantar. A ver, a ver, esto que dura, ¿no? Está durísimo, te lo juro. Te lo juro, ¿eh? De lo de serío. Está muy duro. Pero tú haces mucho deporte. Pues bueno, no te creas que tanto últimamente porque, bueno, a ver, en los conciertos sí. Una cosa, confirmo que eso era una piedra. Lo confirmo. Eh... Piedra total. Ya me gustaría a mí tener eso. Ni el tanque de Papá Noel en el jala-jala. ¿Puede ser que este sea tu mayor himno? Pues sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Con cuál te quedaría? Es que, joder... Bueno, hit, himno, yo digo himno porque el himno para mí es cuando algo viraliza. Sí, cuando algo se viraliza. Cuando algo se viraliza. Es que, a ver, yo qué sé, cada uno... ¿Sabes lo que pasa? A mí me preguntan qué tema te gusta más. Y digo, no sé, es que me gustan todos. Créeme que son como hijos al final, ¿sabes? Cada uno es cada uno. O sea, tú te tienes cariño a uno... Que yo me corto que no me duela, ¿no? Claro, exacto. Es que cada tema tiene su historia. Ya, tiene su cosita. Claro, por ejemplo, la puta ama, pues era un tema, oye, que iba contra el bullying, contra el... Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Contra la violencia, contra el racismo. Y que me encanta porque siempre hablas, siempre le das tu toque cómico, pero le metes ese lado social. Sí, pero le metes ese lado social, sí. Que es muy importante para la sociedad, al final. Puta ama. La puta ama, ¿no? La puta ama. Todos somos la puta ama. Eso es así. Porque al final, ¿quién no supera obstáculos? Y más en el colegio, ¿no? Eso es verdad. Estamos en Navidad. Alegría, déjame el gorro. Trae el gorro, trae el gorro, trae el gorro. No, no, feliz. No, no. Hay que cantarla a ella, vipia. Vale, vale. ¡Otra vez vamos a cantarla! Papa Noel lléname el tanque, lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque, pa' que me arranque. Papa Noel... Una, dos y tres. Al ver. Papa Noel lléname el tanque, lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque, pa' que me arranque. Vete la manguera, vete la manguera. Bueno, te habrás dado cuenta que el lléname el tanque se parece un poquito al ye, la manera de cantarlo a Tebedo. Sí. Ah, quédate. Sí, yo me he dado cuenta. ¿Te has inspirado en él un poco? No es que me he inspirado. A ver, es que vamos a ver, todas las canciones de reggaetón, trap y tal, pues unas veces se cortan tres sílabas, otras veces se cortan... Sí, van todas un poco con el mismo patrón. Unas a Papa Noel lléname el tanque. Es que van todas con el mismo patrón. Entonces tú coges el patrón que te dé la gana. Si se lleva, se lleva. Se lleva, claro. Es verdad que el primero que ha sacado el... El... Quédate... Ha sido él. ¿Por qué te está riendo de mí? Sí, pero... ¿Por qué te ríes? Ay, me está recordando a Lorenzo Lamas ahora mismo. Porque ha dicho, sí, es lo que se lleva. Nada, perdón, me toro. Claro, es que es lo que se lleva. A ver, vamos a ver, todas las canciones de reggaetón, trap y letro son todas iguales. Sí, sí, es verdad. Con lo cual, o sea, tú escuchas una, por ejemplo, de Raúl Alejandro y al final la de, por ejemplo, todo de ti, pues el estribillo lo hace todo cortado, igual que Shakira. Claro, es verdad. O sea, te quiero decir que es que al final es la manera de cantar las canciones. Bueno, te digo una cosa. Son cortas, alargas donde quieras. Yo estoy harta de que me copien. ¿En qué? En todo. A ver, ¿qué es lo que haces para que te copien? ¿Por qué te estás riendo? Vamos a ver, a ver. Pero a ver. A ti nadie te copia el idiota. A mí me... Yo estoy harta de que la gente me copie todo el rap. Pero ¿en qué te copien? En todo. Es que ella es influencer. Yo soy una Trent Sutter. Entonces, todo lo que hago y lo que digo me lo compian. Pues parad, porque si no os cobro. Muy bien dicho. Muy bien. Muy bien dicho, me parece muy bien. Un aplauso para mí. Me parece muy bien. Puta amas. Estamos en las putas amas. Y puede ser que con alguna... Ahora vamos a empezar a hablar. Es que me encanta el tema de la Edita, entonces... Bueno, y tenemos que hablar de una cosa que nos ha contado antes en secreto, que es que ella se acuesta todos los días a las cinco de la mañana y se levanta a las dos. We need to know why. We need to know why. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, porque a mí me gustaría ir al revés que todo el mundo, para empezar. Como concepto. Entonces, eso ya como concepto. Eso primero. Y segundo, porque a ver, tú piensa que yo desde hace muchos años he hecho muchísimos años teatro. Y al final el teatro era por la noche. Es a las diez de la noche, diez y media. ¿Qué pasa? Que sales con la adrenalina aquí. No te puedes dormir hasta las tres de la mañana. No, da igual. Si aunque esté en casa no importa. Es que no te va... O sea, hasta las tres de la mañana no te puedes dormir porque... A ver, para tú hacerle reír a los demás, tienes que estar aquí arriba. Arribísima. Eso es así. Entonces, es que no te queda otra. Entonces, al final, pues es que tu cuerpo, el mejor horario es por la noche. O sea, te ha gustado que estás a las cinco de la mañana y te despiertas a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. O sea, si quieres venir a dormir conmigo, ya sabes que íbamos a estar viendo pelis. Yo es que me aguanto, te lo juro, a las nueve y media, a las diez de la noche. O vete todas a ver. Bueno, vete. Claro, eso es cuando estoy yo sola, pero... A veces me llename el tanque. Ya, nada podemos invitar. ¿Qué opinas? ¿Qué? Papá Noel, llename el tanque, llename el tanque, mete la máquina para que arranque, pa' que me arranque. Es que es la mejor invitada, te digo en serio. No, pero te voy a decir una cosa. Y la parte de... Papá Noel, llename el tanque. Esa se comenta mucho. Esa se comenta mucho, porque ¿sabes lo que pasa? Yo había hecho lo de salchipapa, pero no me había atrevido a hacer el gamberro de esa manera. Hay que atreverse. Ay, mete la manguera, pa' que me arranque. Eso no me había atrevido a hacerlo. Entonces, claro, ya he dicho, mira... Mira, voy a llegar a casa después de la puta ama y voy a empezar por toda la casa. ¡Ah, tú llename el tanque! No, es que ya lo verás. ¡Ah, tú llename el tanque! Esta Navidad yo te digo que ya todos, todos están diciéndole a su marido y a su novio... ¡Llename el tanque, papá! ¿Qué pasa? ¡José, a ver si me llenas el tanque de una puta vez, chato! ¡Tanto trabajas y me llenas el tanque, guapo! Y los oficinistas en la cena también. Hombre, los oficinistas se los me dirán. Total. Esa es la frase de la Navidad, te lo digo yo. Me ha encantado. Ya está siendo, ya está siendo la frase. Ya está siendo por eso, por eso digo, pero que no va a ser más. Tenemos más preguntas. Y sobre todo después de este podcast, por cierto, que voy a aprovechar para felicitaros. ¡Ay, muchas gracias! Que me han dicho que habéis empezado hace poco y que tenéis prácticamente el podcast más seguido de toda España. ¡Vamos! Y del mundo. De toda España y del mundo. O sea que, oye, felicidades. Un aplauso para nosotros, putos amos. ¡Vamos a llenarnos el tanque! ¡Vamos! Bueno, Ana, tú eres mujer. Yo necesito saber lo del imen. La reconstrucción del imen. El imen, vale. Digo, el imen. Es un cambio de tema radical. Pero como estamos llenando el tanque todo el rato... Bueno, pues mira, claro, sí, no, no. Hay que hablar de otras cosas y que somos un aburrimiento. A ver, vamos a ver, vamos a ver. El imen. Pues mira, a ver, te cuento. Resulta que, a ver, yo tenía el agujerito muy pequeño. Ok. ¿Entiendes? Sí. Para que Papá Noel te llene el tanque. Entonces, evidentemente, cada vez que llega, tenía un novio que tenía... Un pollón. Un pollazo espectacular. Pues, chica, tenía que dejarle. Entonces, lo mejor de todo es que echábamos un polvo, pero claro, después de ese polvo, al día siguiente, decía... No, no, es que me tiraba dos semanas, pues prácticamente, ya sabes, ¿no? Sí, mal, con dolores... Bueno, yo no lo sé, porque a mí no me ha pasado de tener que dejar a nadie. Como podía. Andando raro. Como podía, andando raro. Con un teletávib. Exacto, justo. Y entonces, no lo hago porque ya me parece demasiado, pero bueno... Sí, ando, ando. No, pues así, así, así. Pues así, mira, así. Pero aquí, 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 que te lo has cao. Sí, así, dos semanas. Y claro, digo, mira, este no es el plan. Con lo cual, los dejaba a todos los novios, ¿no? A todos los iba dejando. Y luego, me decían ellos, qué raro, decía, porque a todos les gusta grande y encima, oye, con lo bien que hemos follado y tal. Y claro, yo, claro, le decía, ya, pero es que la tienes demasiado grande, tío. Es que tienes gigantismo. Yo no puedo con eso tan grande. Y entonces, los dejaba. Y entonces ya me dio mucha rabia, ¿sabes? Que me pasara eso. Y entonces dije, pues mira, voy a hacerme un agujero más grande. Total, que llegué y dijo, y dijo el médico, dijo, hombre, ya que en Miami, dijo, ya que estás aquí... Esto fue en Miami. Miami. Digo, ya que estás aquí, me dijo, si quieres, te regalo un... Una reconstrucción de limen. Una reconstrucción de limen. Y yo dije, pero ¿en qué consiste eso? O sea, te lo abren y te lo cierran. Pero ya que estás aquí, te refieres, tú fuiste y te dijo, ya que estás en Miami y te lo regalo. Y yo dije, hombre, pues acabo de regalar, no le mires el diente. Y entonces, dije, pues oye, acabo de regalar, chico, no le mires el diente. Y digo, bueno, pues bueno, digo, para algo servirá. Y entonces, no lo estoy entendiendo porque si se te agrandaba y se te cierra... No, 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 no. Era como la cueva de aquí, mamá. No, que no, que no. Es que eso no es, Ana. Es que no te enteras de lo que es la reconstrucción de limen, mi amor. Bueno, perdona que no te enteras. Pero vamos a ver, ¿tú eres virgen? Yo no puedo contestar esa información. Virgen y mártir. No, venga, en serio, eres virgen. Que no, que no. No. Tanta pinta del opus tengo, que no, que no. No, pues entonces, vamos a ver, la reconstrucción de limen, te explico lo que es. Esa telita que la primera vez que eres virgen y llega uno y hace crack y te la rompe. Bueno, a mí me la rompió un caballo, ¿eh? A mí me la rompió un caballo. Un caballo, un caballo. Que sí, yo montando caballo me caí del caballo con ocho años y eso se lió en la mundial. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa. No, pero da igual porque es que no te enteras. A esa edad no te enteras de nada. O sea, no saben ni lo que es. Eso es verdad. Pero a ver, entonces... Pues te explico, entonces lo que hacen es que te cosen otra vez esa maravillosa telita que tienes, pim, 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 te la cosen así y entonces, pues otra, es una tontería porque al final lo bueno es que tú lo rompas el primero, ¿no? Realmente eso es lo que tiene eso y realmente aunque te construyan la tela no importa porque uno ya, pues ya un mal que, vamos, te querrita la cantadora. O sea, por eso te digo que no sirve de nada, pero... ¿Podemos dar iniciales de quién te la rompió? Yo ya no me acuerdo, hija. Ya no me acuerdo, es que ya han pasado tres o cuatro años. ¿Y luego el agujero estaba más grande? Sí, estaba un poco más grande, sí. Sí, sí. Y entonces ya las relaciones sexuales iban mejor, ¿no? Sí, ya mejor. Ya no me hacía falta dejarlos. ¿Y en Miami también te hiciste los abdominales, no? No, eso fue en Barcelona. Vale. En Barcelona que... A mí me encanta, a mí me encanta la cirugía estética, que cada uno se haga lo que quiera. Hombre, claro. Para que se sienta mejor, a mí eso me parece de lo que es maravilloso. Mira, en esta vida hay que ser libre y de verdad, democracia y que cada uno haga lo que le dé la gana sin molestar al de enfrente. Y siempre con cabeza también, que no se cometan locuras, pero bueno, que si a ti te apetece de repente tener más abdominales o tener el pecho más grande, que cada uno se haga lo que le dé la gana. Claro. Eso tiene que ser, eso es así. Uno tiene que estar a gusto consigo mismo. ¿Tú te quieres hacer más cosas? No, yo, yo. Pues no sé, no creo ya que me quede ninguna. Yo no sabía que existía lo del abdominal. No, a ver. Yo te pregunto cuando te vi el abdominal dije, hostia, o sea... ¿Podemos, por favor, hablar de supersticiones? Ah, venga, venga. Hombre, con la hija, con esas armas cualquiera no habla de supersticiones. Claro. Entonces, ¿qué supersticiones tienes? Por ejemplo, tanto profesionales de antes salir al escenario o después, o que si lo de la sal, que si no pases por un andamio, cosas de esas. ¿Tienes? Vale, sí, tengo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no me lo esperaba. Pues mira, por ejemplo, la del andamio, intento no pasar por él, no. Cuando veo un gato que pasa negro por delante, me da yuyu. Eso le pasa a mucha gente. Y luego, el amarillo, jamás, pero jamás de los jamases, jamás, me lo pongo cuando tengo algo importante. ¿No? ¿Nunca? Nunca. O sea, si tengo que tomar una decisión importante, o tengo que grabar un videoclip, o tengo que hacer lo que sea, o sea, amarillo, ni de coña me pongo amarillo. Pero, pero ni de coña, o sea, ni de coña, ni de coña, porque nunca sabes. Dicen que da mala suerte. No, bueno, yo es que lo he vivido. A ver, ¿en plan? Hombre, pues yo, pues mira, el día que a mí me despidieron de Jesús Hermida, iba con, bueno, que me despidieron, a ver, que no me he renovado el contrato. Sí, 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 la despidieron. Que no me he renovado el contrato. Que lo diga, que lo diga. No, que no me he renovado, es lo mismo. Sí, bueno. Escucha, llámalo como quieras. Eso tenía 18 años, ¿eh? Iba de amarillo, no se me olvidará en mi vida. Y dijiste, nunca más. Nunca más. ¡Ostras! Yo la verdad, nunca voy. Y luego, por ejemplo, tengo un conjunto, por ejemplo, tengo un modelazo de ropa, que a mí me encanta, y que, es curioso, pero cuando me lo pongo, nunca está petado. ¿Cómo? Lo que te cuento. Que nunca se pone ese vestido, nunca está llena la plaza para cantar. Nunca está llena. ¿Y es amarillo? No, no es amarillo. No, no es amarillo. Uno concreto. Ese hay que tirarle a la basura. Uno concreto. Claro, tíralo. No, ese me lo pongo cuando... ¿No quieres que esté lleno? No, porque yo también canto... Bueno, tus trajes están hechos a medida, ¿no? Bueno, es que tú piensas que yo también... Sí, todos. Y vienen de Estados Unidos. En la fábrica de Lady Gaga, algunos. Si veo que hay algo, imagínate que estamos juntos, yo no soy supersticiosa, pero veo que tú haces algo de superstición, te copio. Digo, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Eso es verdad. Ah, pues yo no. No tiro la sal, porque de repente veo que lo haces tú y digo, lo hago. Pero ¿sabes qué pasa? Es que tienes que sentirlo. Porque si no lo sientes... Ah, no, yo lo siento muchísimo. O sea, te quiero decir, cuando uno es superstitioso, lo sientes dentro. No, es que dices, uy, quita, quita. Tú ves pasar un gato negro y dices, uff. Eso sí que me pasa. A ver si... A mí lo que me pasa siempre es que voy conduciendo en carretera y si veo un animalico muerto, siempre me santiguo. Hombre. O sea, yo de trayecto de murcia... Un animal o un accidente, coño. Bueno, accidentes yo no veo cuando... Hombre, lo típico que... Eso sí. Pero digo, animalicos que yo puedo ir un trayecto de 20 minutos... ¿Y tú miras? Yo de repente veo ahí... Yo sé veras que no miran porque me desmayo. Pero sí que me santiguo. Te santiguas. De por si acaso, ¿no? Que se ha muerto, pues que vaya al cielo y eso. Hombre, hombre, claro. Me están diciendo producción que tenemos que pasar ya a nuestro qué prefieres, pero es que me lo estoy pasando tan bien que no quiero pasar a qué prefieres. Bueno, sobre todo, mamá. Esto te muestra otra vez. Que nos hemos... Que nos hemos... En serio. Y que nos... Ya estamos terminando. Que para variar, quiero que constenarte que nos hemos pasado el guión por el forro. Por el forro, no por... Para variar... No te preocupes porque es que conmigo siempre pasa eso. Tranquila. Lo normal es... ¿Qué prefieres, ir desnuda por la Antártida o ir vestida de nieve en el desierto? Pues ya te digo claramente, ir vestida de nieve en el desierto. Vamos, sin ninguna duda. Porque yo, para mí, es mucho peor el frío que el calor. Para mí. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo también. Es verdad. Venga, siguiente. Toma, elige tú. Venga, elige tú. Seis unos copiones. O sea, la verdad. Por nada, pero que seis unos... A ver, una mano inocente. Venga. Me queda solo la mano de inocente. A ver, vamos a ver. ¿Qué prefieres, tener que ver a tu ex todos los días de tu vida con el que has acabado mal o tener que ver a tu suegra cada dos por tres? Uy, yo sin duda vamos a mi ex. Que es ese punto D. No, hombre, bueno, ese punto D fue un solo un rollo, nada más. Sí, es que D. Y además que no es ese, hombre. ¿Qué manía? Ya que nos conocemos un poco más. ¿Qué no? Dinos otra iniciativa. Que no, 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 no. Que lo digan. No, porque vosotros ya sabéis que yo soy una chica discreta en cuestión de novios. Porque te voy a decir una cosa, yo he tenido novios muy importantes. Muy importantes. Bueno, no voy a soltar esta bomba. Entonces, ya. ¿Quién? ¿Quién? No, sí, hombre. Como los novios míos son muy importantes, muy importantes, no se pueden decir. Importantes son los... No, no el nombre, sino define cómo de importancia. Cómo de importantes. Hablamos de políticos. Muy importantes, muy importantes. Sí, estaba sintiendo con la cabeza que sí, son políticos. Hay de todo. Hay de todo. De esta vida, hija, pues hay cantantes, hay... Deportistas. Hay... Deportistas he hablado, ¿no? Algunos de la Casa Real. Hasta luego, hasta luego. Claro, hombre, hay... De todo, es que hay de todo. ¿No ves que eres un... Froilán. Froilán. Pues oye, perdona, pero es monísimo. Froilán lo tengo pendiente para el futuro. Me queda un poco mayor, me queda un poco mayor. Pero lo tengo pendiente para el futuro. ¿Te queda mayor él? Sí, claro. No voy a ser yo. Claro, claro. ¿Qué cosas dices, hija? ¿Qué cosas dices? Entonces, ¿podemos hacer aquí? Me queda pendiente para el futuro. ¿Podemos hacer un poco? Froilán le tengo yo chalojo. Digo, este promete. Este promete. Este puede llenar el tanque. Este promete. Este puede llenarnos el tanque, papá Noel. ¿Confirmamos que quieres que Froilán te llene el tanque? Me encantaría. ¡Oh! Me encantaría. ¡Feliz camión! Y que no sea muy tarde, que no sea muy tarde, porque como comprenderás, si no va a estar demasiado mayor para mí. ¿Comprendes? ¡Eh, qué lecuadra! Claro. A luego. Vale. Ahora, lo de la familia real va a explotar cerebro. Pero yo, ya te digo que, en serio, yo en eso te juro que recono que soy súper discreta. No queremos que lo dé porque nos gusta tu discreción, pero nos gusta el juego. Vamos, ya, lo entiendo, pero lo entiendo, lo entiendo. Lo que pasa es que, o sea, hay una cosa que se llama ética y entonces esa no lo puede romper. Y tiene una cosa que tenemos. No, yo sí. Yo solo tengo ética en ese aspecto. A mí me encanta que ella sea así. No como yo, no. Pero en el resto sí. Bueno, pero lo bueno es tener variedad. Claro. Pero a mí me gusta la variedad esta que nos va soltando, de vez en cuando nos suelta desde allí como casa real. Por eso te digo, hombre, pues todo, es que he tenido de todo. Es que he tenido de todo. He tenido futbolistas, he tenido políticos, he tenido desconocidos. He tenido conocidos, desconocidos muy importantes también. Y conocidos, o sea, que es que he tenido de todo. De verdad, créeme, de todo. Y del equipo de fútbol, un equipo de fútbol que haya estado con alguien importante que digas tú, mira, esta persona me... Del Madrid, del Atleti. Bueno, yo estoy flipando. Claro, del Madrid, del Atleti. Sí que yo llevo muchos años. De Madrid, del Atleti y de la Leti también. Y de la Leti. Y de la Leti. Mira, mira qué joder está, Suso. Hoy está, que lo tiras tú. Hoy está, vamos. Hoy está. Ay, me encanta. Oye, me encanta ya tener esto en todo el programa. Tengo en serio. Nada, vamos. Suso, ¿quieres que Suso te llene el Atleti? Solo me faltas tú, Suso, hijo. Solo me faltas tú. Bueno. Exclusiva. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 33. 33. Bueno, un poco mayor, pero bueno. Algo podemos hacer. ¿Alguna cosilla podemos todavía rascar ahí? ¿Alguna cosilla? En fin. Me encanta que te llames viejo a la cara. ¿Qué me llames viejo a la cara? ¿Tu pilela? Está muy bien conservado. ¿Sí? Está muy bien conservado. ¿Y ahora pilela? Está muy bien conservado. Ya, pero a ti te gustan morines. A ella no le interesa tu piel, hijo. ¿Todo la piel? Dice, tengo la piel y ¿qué? Porque me has dicho que estoy muy bien conservado. Ya. Te vamos a poner el pepinillo al conservado. Hombre, pepinillo, hija, se da pepinazo. No le trates tan mal, hombre. Toma, toma pepinazo. Escucha. Que me lo como. Escucha. Pepinillo, pepinillo es esto, hija. Pepinillo es esto. Claro, tú ahora quieres pepinazo. Es como el de Chuto. Mira qué mala, fíjate. Ha dicho pepinillo, ¿te das cuenta? Es una hija de puta. Eso no decías ayer por la noche. Es que hay que duerme, vamos. De verdad. De verdad, de verdad. Hoy me ha explotado el cerebro, se lo juro. Entre la casa real, el pepinillo. Hoy dice. Es todo en los puntos días que grabamos este programa. Bueno, feliz Navidad a todo el mundo. Vamos a ir a irnos con la canción. Sí, por favor, vamos a cantarla por última vez. Venga. Me encanta lo que... Lléname el tanque. Mete la manera pa' que me arranque. Papá, no, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manera pa' que arranque. Pa' que me arranque. ¡Bravo! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Os queremos mucho, mucho, mucho! El nuevo chancico de Leticia Zapater. Y ya sabéis, que vuestra pareja o llene el tanque. ¡Bravo! Venga, vamos a que me llenes el tanque, Suso, vamos. Ana, tú de Boyer, venga, tú de Boyer, Ana. ¡Corda la música! Oye, ¿a quién prefieres? A tu pregunta, Ana, ¿a quién prefieres? Ah, tienes que elegir a qué prefieres, ¿Chuso o yo? A Chuso ya te lo vas a tirar. Ah, 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 pues hombre, depende para qué. A ver, pa' follar a Suso y pa' echarme unas risas a ti. ¡Vamos! 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 Poco se habla es un podcast producido por Fibetalamba Podcast. Productores ejecutivos Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Directora de producción Lola Aguayo. Autores Chuso Jones y Ana Brito. Música original Juan Manuel Segovia. Grabado y editado por Doctor Cerebrus. Un agradecimiento especial a Sergio Barreda, Natalia Rivera, Marta Estrada, Andrea de la Puente y Gemma Hurtado. Somos... Chuso Jones. Y yo soy Ana Brito de Show de Britain. Música Música Música